Bueno, técnicamente seguimos de luna de miel, Barb. Deberíamos estar en la playa. De luna de miel. ¿Quién necesita una isla tropical cuando tiene unas instalaciones en las que infiltrarse? Me estoy partiendo. Lo siento. Sistemas de alarma desactivados. Listo. Estoy dentro. No en la playa. Mira, a mí tampoco me hace feliz. Pero dos caras ha escapado. Tenemos que hacer algo al respecto. Depende de lo lejos que esté la playa. Hay que meterlo entre rejas. Sí, esta vez para siempre. Vale. ¿Qué estamos mirando? No veo mucha más basura por aquí. Están procesando el dinero. Mucho dinero. ¿Seguridad? Bastante para tenerme ocupado. Ten mucho cuidado. Ahora es diferente. Estás tú solo. ¿Ya me abandonas? Eso no es lo que... Calma, Barb. Está controlado. No te... ¿Qué está pasando? ¡No! ¡No! ¡Nada! ¡Yo tampoco! ¡Nada! Están por aquí. ¡No creía que Robin pudiera huevos para hacer esto super. El chaval está superado. Debió a dejarlo al morir, Barb. Vamos a matarte bien fuerte, Robin. ¡Eso te supera de largo! ¡Búscate ayuda! Bien. Te estás abriendo paso por la sala. Sigue así. ¿Estáis todos bien? Nada en la pinta del dinero. Nada de esas calaveras. Huelle de carga despejado. Tranquilidad, tíos. No pasa nada. Por un momento creí que era el murciélago. Tranquilo. Solo es su ayudante. Oye, ¿tú? ¿Crees que intentará demostrar algo? ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! 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 ¡Eh, Robin! ¡Eso es Robin! ¡Ojalá Batman estuviera aquí para atarme los zapatos y leer mi cuento! Pues no está aquí, ¿verdad, Robin? Estará por alguna parte. ¡Encontradlo! ¡Oh! 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 ¡Vaya cambio, eh! En vez de cazarnos, Batman, nos cazaron. Sí, es genial. Perdón. Solo quería romper la tensión. Decidme algo, chicos. ¿Estáis bien? Sí, todo va de manera. ¡Oh, no! ¿Este tío está muerto? ¿Dónde estás? ¡Junto a las calaveras! ¡Oh! 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 ¿Se pondrá bien? ¿Dónde está? ¿Por qué? ¡Estoy contigo! ¡Mierda! Tenemos bajas por todas partes. ¡Está jugando con nosotros! ¿Cómo coño vamos a pelear contra él si no podemos vivir? ¿Cómo podemos aliviar? ¡Está fuera de combate! ¡Vad atentos! ¡Cubridme! ¡Estoy reanimando a alguien! ¿Dónde? ¡Por aquí! ¡Yo vigilo! ¡No! ¡Este ya no se levanta! ¡No os paréis! ¡No! 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 ¿Alguien ha visto a dónde ha ido? ¡Vená igual quién quede después en pie! ¡Tú te vas para el fuego! ¡Hay algo bajo el suelo! ¡Lo veo! ¡Está por aquí! ¡No dejéis que escape! ¡A ver qué le parece a la carga termobárica! ¡Tres, dos, uno! ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós! 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 ¡Sal de ahí! ¿Qué haces? Así sabrá dónde estamos. ¡Genial! ¡Me he cansado de juegos! ¡Ya puedes trabajar para que te mate Robin o lo hará el jefe! ¡Y con él te va a doler mucho más! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué te ha pasado? ¡No podemos ayudarte! ¡Está fuera de combate! ¡Estad atentos! ¡Eh, tío! ¡Respierre! ¡Ugh! ¡Qué me jodas! ¡Os está haciendo quedar como unos idiotas! ¡Hacabado con otro! ¡Eh! ¿Quién anda ahí? ¡Nadie! ¡Espierre! ¡Oh, Dios! El capataz está en la sala de control. Sabrá dónde se esconde dos caras. Le haré hablar. ¿En serio? ¿Qué? Nada. Bárbara, sé muy bien cuando quieres decir algo. Vale. Es que... Tú siempre fuiste el poli bueno, ¿verdad? Poli bueno, ¿eh? Vale. ¿Dónde está? ¡No te tengo miedo! ¡No te tengo miedo! ¿Dónde? Vale, vale. ¡Hablaré! ¡En la oficina principal! ¡Lo juro! No está mal, ¿eh? ¡Aterrador, cielo! Sé que estás aquí, niño, niño, sigues luchando por la justicia, ¿eh? Vete mientras puedas. O da la cara. A ver si el chico maravilla se las apaña solo sin la ayuda del murciélago. Puedes hacerlo, Tim. Lo que pasará por aquí es el único camino. ¡Ja! Pues de aquí no va a pasar, salvo con los pies por delante. Tiene agaña, hay que reconocerlo. El tío se engaña. Lleva tanto tiempo trabajando con el murciélago que se cree mejor de lo que es. ¿Cómo va la cosa? Despacio. Tim, déjalo. ¿No eres él? Eso me repite todo el mundo. Pues yo me alegro de que no lo seas. Puede ser mejor, lo sé. ¿Os aburrís? Yo me aburro. Te sientes abandonado. Sé cómo es eso. A mí también me... El otro día me di cuenta de que es un gustazo que me di a curar desde que ya sabes quién ha mordido el polvo. Esto es mejor que esperar los suministros en Arkham City. Si sabe lo que le conviene, se largará en cuanto vea esto. ¿Qué ha pasado? ¿Ha caído el gran duñón? Quedaos en la torreta. No nos pasará nada. Él tenía una ametralladora ahí. ¡Mira! ¿Va todo bien por ahí? Sí, parecer comida de murciélago es el... Sí, he conseguido piratear la megafonía. Igual podemos controlarlos piando. Bien, don agradecido. Tendrás que seguir escuchando a Harvey un rato más. El legado de Batman. Tío, esta cosa es muy jodida de abrir. ¿Qué tú le has hecho, New? ¿Por allá tú? ¡Cata joda! ¿Qué ocurre, Robin? ¡Esta es de menos a Batman! ¡No viene Batman a salvar a este Robin! ¡No llevará a un consuelo maravilloso! ¡Buenos not Spiritus! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buenos not Spiritus! ¡Vamos! ¡Tiempo! Tengo una entrada de seguridad Vale Parece un mecanismo secuencial Llevará un rato piratearlo Te echo una carrera Te echo una carrera Me dejaste ganar en la puerta, ¿verdad? Esto Llevamos a ver gente armada Eso es lo tuyo Es muy de tú ¡Estás muerto! Por aquí no vas a pasar, padrón ¿Pero a ti qué te pasa? ¡Muere! ¡Joder! ¡Maldición! ¡Mírate, Raudín! ¡Se acabó la guerra! ¡No! ¡Maldición! ¡Te vamos a dar para el duelo! ¡Batman tiene que enseñar! ¡No! ¡Incanta! ¡Ha caído el gran bullón! ¿No pudiste salvar la ciudad cuando Batman aún... ¡No! ¡Esquíbanos! ¡Vamos a hacerte pedazos, Rump! ¡No te puedes! ¡Toma! ¡Va para allá! ¡Acéptalo! No le llegas ni a la altura del betún. ¡Freídlo! ¡Por aquí hay armas! ¡Voy a huirte, encarado! ¡Esto va a ser! Ya no está Batman para salvarte, Robin. ¿Cómo te gustan las muestras? ¡Necesitamos la salvación! ¡No! 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 ¡Lo haremos! ¡Nos han enviado para divertirnos contigo, Robin! ¡Suscríbete al canal! ¡Se te ha acabado la suerte! ¡Suscríbete al canal! ¡No, Tim! Venir aquí no fue valentía, sino estupidez. No eres Batman. Nunca lo fuiste y nunca lo serás. Tim, prepárate. Lástima, chico. No puedes hacer esto solo. Devolvamos a esta inmundicia a la comisaría. No vamos a ir a esa playa, ¿verdad? Se acabó la luna de Miguel Barb.